Listo, bienvenidos una vez más a mi canal Por fin la espera ha llegado Tenemos Pokémon Home Ya en la Nintendo Switch Vamos a iniciar la sesión Y vamos a ver Que nos trae Que nos trae en esto Este es el menú principal Como vemos, podemos elegir En lo que es En los Pokémon que están depositados La Pokédex Una librería El traslado Y puntos Y las opciones Iniciamos con El depósito Al seleccionar El depósito Nos muestra Las aplicaciones que tenemos instaladas En la Nintendo Switch En este caso los juegos como Escudo Y Pokémon Let's Go Son los que tengo yo instalados Y en este caso El Pokémon Home Vamos a entrar Aquí a Escudo No es necesario Que tengamos Insertado El cartucho en el juego Como lo veníamos viendo Escudo en Pokémon En el Pokébanco Del lado izquierdo Vamos a ver Lo que es nuestro depósito De Pokémon Home Y del lado derecho Vamos a ver Las cajas que tenemos en Pokémon Escudo o Escudo O Espada De regalo De entrada De lanzamiento Más bien como lanzamiento Se está regalando Este Pikachu Japonés Vamos a ponerlo Aquí Vale Se está regalando Podemos transferirlo De un lado a otro Tenemos las 200 cajas Ya Yo ya aproveché Para transferir Que eso lo vamos a ver En otro video Como transferir De Pokébanco A Pokémon Home Entonces yo ya aproveché Ya transferí No todos están disponibles Para que podamos Transferir de Pokémon Go A Pokémon Escudo O Espada Aquí tenemos Casi toda la La Pokédex De la primera generación Y Hasta aquí sería Lo que es Lo que es El este La La Versión de Escudo Y Espada Tenemos la opción De Ayuda Que nos explica En un Gran Gran A grandes rasgos Que se puede hacer Aquí Mover Vista Global Que es verlo Como si fuera Ya una Pokédex Un poco más Pro Y podemos Filtrar también El sexo La naturaleza Los movimientos Que tipo de movimientos Todo Pokerus Pokédex Nacional Con que juegos Están compartibles Y si tenemos Alguna etiqueta Por ahí Podemos Ordenarlo También Por caja Por más recientes Antiguos De mayor nivel Menor nivel Etc Etc Como Se te Facilite Filtrar A los Pokémon Suena Muy bien Muy ordenado Mucho mejor Que Pokémon Este Pokémon Pokébanco Regresamos Con terminar Vamos a guardar Estamos guardando Sigue guardando Listo Ahora Vamos a regresarnos Otra vez Pero con Pokémon Let's go Pikachu Vale Ahora Ahora De este lado Lado izquierdo Siempre va a ser Nuestro depósito De Pokémon Home Del lado derecho Va a ser Lo que son Las cajas Del videojuego Que estamos Queriendo Transferir En este caso Es Pokémon Let's go Si se dan cuenta Aquí tengo De mi lado derecho Todos los Pokémon Que he capturado Hasta el momento De mi partida Y del lado Izquierdo He transferido Toda la primera Generación Pero ninguno Está disponible Para que yo Los pueda pasar A mi cartucho De Pokémon Let's go Ninguno Y estos Pokémon Ya vienen Del Pokébanco El Miltan Es el que he capturado De aquí Yo puedo A ver si tengo Otro Miltan Por aquí Vamos a probar Con 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 Ok Este Este símbolo Que tenemos De dos Pokébolas En color Como rosa O moradito Quiere decir Que son Es el equipo Que tengo En El juego Es decir El equipo De seis Pokémon Que llevo Siempre Eso es Como lo marca Ese es Mi equipo Que llevo Ahora si De lo Del ¿Cómo decirlo? Del El que llevo Siempre Como que El símbolo De que es Mi equipo El que llevo Siempre Ahora Ahora Vamos a transferir Por ejemplo Por ejemplo Que me sobra Vamos a mover este Y vamos a dejar a Widow Vamos a Regresar Guardamos Y así Así de simple Es este Pokémon Home Mucho Mucho Más rápido Y fácil De entender A comparación De Pokébanco Ahora vamos Por último Al Pokémon Home De Pokémon Home No hay mucho Podemos seleccionar Mover entre cajas Podemos verlo como vista global Podemos ver los datos Eso se ve muy muy bien La naturaleza Nos muestra la habilidad La naturaleza Si tiene algún objeto Cargado Que más Que más El número de ID Que más Que más Compartibilidad Ok Con esto Le podemos dar Con el Botón de más Y nos da la opción En qué En qué Tipo de cartuchos Es compartible Si le ponemos Ok Ok Si le ponemos Y Nos da los puntos base Si le volvemos A dar Otra vez Y Nos da El juez Que es algo Muy importante Aquí Y con esto Nos facilita Bastante Porque ya podemos Elegir De nuestro Pokébanco A los Pokémones Competitivos Que queremos En cada cartucho Y las características Podemos marcar Y yo creo Que eso sería Todo Para el Pokémon Home Fuerdar Ordenar Filtrar Filtrar Igual podemos Filtrar Podemos Liberar Podemos Marcar Y sería Todo Igual Ponemos Apretamos El botón De más Se guardaron Los datos Ahora nos vamos A la Pokédex Aquí Nos dice Que tenemos 527 Registrados Tenemos Tenemos De canto De canto Los 151 De joto Tenemos 100 De joven Tenemos 135 De shinoo Tenemos 31 De celia 34 De carlos 41 De alola 34 De galar Ninguno Y también Tenemos La otra Parte Podemos Seleccionar Podemos Seleccionar El Bulbasaur Que diga Podemos Seleccionar La Pokédex En este Caso Vamos a Seleccionar Canto Seleccionamos Y nos Da como Que el detalle Del pokémon En diferentes Versiones Vamos a Hacer Si se dan Cuenta Con el botón ZR O ZL Nos va Dando la Descripción De cada De cada Pokémon Que hemos Este De cada Versión De pokémon Que se ha Registrado Por lo que Veo Este Bulbasaur Por ejemplo Se ha Registrado Lo he Registrado Aquí en Pokémon Let's Go Pikachu También Lo había Registrado En Pokémon XY Y También Lo registré En Rubí Y Alfa Zafiro Y por el Momento No los he Registrado En Sol Ni Ultra Sol Entonces Nos faltaría Como que Desbloquear Esa Parte Para que Este Completa La Pokédex Por lo que Veo Que otro Que otro Podemos tomar Como ejemplo Este Butterfree Podemos Cambiar Si es Macho O es Hembra Aquí veo Que lo Tengo Ya desbloqueado Para todas Las versiones Que lo he Capturado Aquí Falta Capturarlo En Estas Versiones Del Juego Estar Interesante A ver Juegos Son En Los Juegos Que Estado El Idioma Ahí Se prueba Se prueba Grito Del Pokémon Ahí Igual Estimimos Si es Macho O Hembra Lo Tenemos Capturado Para Todas Las Este Para Todos Los Títulos De Pokémon Y El Color Ahí Está Si es Shiny Y Si es Normal No En Todos Aplicas Lo Que Veo A ver Vamos A ver Eso Quiere Decir Ahí Está Ahí Está Ahí Está El Color Si es Va Estar Así También Registrado Y Si es Normal Muy Bien Y Así Es Por Cada Una De Las De Las Pokédex Que Tenemos Vamos A ver Si Podemos Tener Entei Entei Falta Registrado En Los Demás Pokémon Suicune Y Ahora Si Tenemos La Parte De Investigación Las Tres De Investigación Tenemos Esta Parte De Las Tres De Investigación Por El Momento Nada Está Para Canto Y Galar Seleccionamos Canto Y nos Dice Que Tenemos Que Capturar Estos Pokémon Para Registrarlos Estos Pokémon Viven En la Ruta 1 Que Conecta Con Pueblo Paleta Con Ciudad Verde Y Así Vamos Uno Por Uno Supongo Que Al Momento Que Vayamos Avanzando Se Va Ir Desbloqueando Todas Las Demás Investigaciones En Galar También Tenemos Esas Tareas Así Que Todavía Hay De Donde Sacarle Juego A Esta Aplicación Vamos A Librería Librería Nos Muestra Los Registros Que Hemos Estado Como Que Los Movimientos Un Este Un Diario De Todo Lo Que Hemos Hecho De La Aplicación Recibe A Pikachu Traslado Desde Banco Usaste Los Puntos De Pokémon Home Vale Las Estadísticas Pokémon Depositados Uno Pokémon Retirados Uno Días De Actividad De Pokémon Home Y Total De Puntos Obtenidos 3000 Esos 3000 Ahorita Vamos A Ver Esos Puntos Nosotros Podemos Conectar Con Este Juego Conectando Podemos Transferir Los Puntos Y Esos Puntos Convertirlos En Puntos De Batalla Por Cada 30 Puntos Nos Equivale Un Punto De Batalla Pues Aquí Podemos Subir Y Manipular De Cuantos Puntos De Batalla Queremos Incrustarle O Inyectarlo O Meterlo Al Pokémon De Espada O Escudo Este Juego No Está Compartible Con Transferencia De Puntos En Pokémon Let's Go Pikachu O Eevee No Está Compartible Vale De Aquí El Usuario ID Es Este Tengo La Platinum La Premium El Tanto Tanto De La Música Como De Los Efectos Y Cambiar El Idioma En Caso De Que Quieras Cambiarlo A Otra En La Aplicación A Otro Idioma Y Hasta Aquí Es La Explicación Breve Rápida Del Pokémon Home En Otro Video Vamos A Ver Cómo Vamos A Transferir De Pokémon Banco A Pokémon Home Espero Que Les Haya Gustado Que Lo Hayan Disfrutado Recuerda Que Si Te Ayudo Me Ayudar Muchísimo Con Tu Like Tu Suscripción Y Un Comentario Así Que Nos Vemos La Próxima